...y tiene que ver con intereses, obviamente, de Alemania, y tiene que ver con intereses de los actores de lo que fue la hemisferia del mundo ruso o del mundo siniestro. Porque, por ejemplo, cuando uno mira... Claro, yo no soy báltico, por lo tanto sería interesante... ...alguien de ese mundo respecto de cómo ellos construyeron su propia identidad, pero el mundo báltico, en buena medida, es una prolongación de una expansión alemana en el siglo XIII, al menos, y XIV, de la orden de los cabines contónicos. Y, por lo tanto, hay una larga tradición de vínculos culturales, de nuevo, en el periodo de la Hansa, entre las distintas puertas del Báltico con los puertos alemanes. Y no por nada, cuando uno mira, por ejemplo, los apellidos de una parte de la élite rusa en el periodo inmediatamente anterior, y durante la guerra... ...durante la guerra, entre ministros de relaciones exteriores y generales... ...por ejemplo, uno de los generales famosos en la derrota del lago Masuriano... ...bueno, no por nada, lo que uno ve es que predominan a millones de origen alemán, que son rusos del Báltico. Son rusos, son rusos del Báltico. Y, por otro lado, a propósito de esta tesis del Sonderheim... ...de una nación muy completa, en donde la nación no se constituye... ...aunque podría constituirse en la lógica de lo lingüístico... ...aunque había, lo diría, se denominan... ...los alemanes de Polka, o de la zona de Guinea... ...y los alemanes de la zona de St. Wilkheim, en Romania... ...entonces, hay... ...comunidades alemanas que, naturalmente, tienden a llegar a... ...hay en comunidades no alemanas en ese mundo... ...una relación compleja, a veces por odio por los alemanes... ...en el propio mundo ruso, por ejemplo... ...en donde los alemanes a veces son amenazantes... ...y no son de isla, y de otra manera son admirables. Cuando uno mira, por ejemplo... ...un poco el sentido de tu pregunta en la actualidad... ...los conflictos de Putin... ...a propósito del tema de la India... ...cuando uno mira, por ejemplo, la declaración de Putin... ...Putin ha sido extraordinariamente cuidadoso... ...en una organización casi... ...en un tipo de nefano... ...y en mantener las relaciones con el Putin... ...porque... ...en una situación... ...y en Italia puede decir que los alemanes... ...dependen fuertemente del gas ruso... ...sí... ...pero los rusos, contudo... ...seguen viendo de los alemanes... ...más bien un parte, un socio... ...más que un competidor... ...sí... ...yo creo que sé... ...que el... ...cuando uno presenta esa reformación... ...eh... ...y ese tipo de documentos... ...que uno puede contatar... ...en la documentación... ...relativa a objetivos... ...en la guerra en 2019... ...hay... 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 ...hay ciertos elementos... ...de movilidad... ...hay un tema... ...pastante complejo... ...y en donde también hay... ...que finalmente... ...no es posible... ...no hay que perder de vista... ...que... ...en un... ...un mundo global... ...con economía global... ...eh... ...hay que tener un partner... ...eh... ...hay que tener un partner... ...eficiente... ...a la hora de hacer buenos negocios... ...porque se conviene... ...inversión en el mercado... ...y por tanto... ...eso... ...me importa realmente... ...yo creo que también... ...es una situación... ...un incentivo... ...para... ...para que estas pruebes... ...eh... ...por último... ...incluso uno podría decir... ...se objetivicen... ...o sea... ...en realidad... ...a lo mejor... ...no es que los bálticos... ...sean tan alemanes... ...pero... ...el hecho de que alguien diga... ...que son medios alemanes... ...finalmente... ...también es un buen argumento... ...de hacer buenos negocios... ...eh... ...para el profesor... ...Hermano Salta... ...sí... ...tengo de dudas... ...porque... ...hasta donde yo entiendo... ...de... ...bueno... ...el árabe... ...es la lengua sagrada... ...del Corán... ...es escrito en árabe... ...y todo musulmán... ...real... ...que eventualmente... ...tiene que aprender árabe... ...hay traducciones del Corán... ...pero eso es como... ...para naturalizar... ...no... ...si porque antes... ...hace musulmán... ...tiene que aprender árabe... ...y el árabe... ...incluso más que el latín... ...en el caso católico... ...porque es un tema ritual... ...el árabe es una lengua sagrada... ...de la lengua que Dios... ...creó sus mensajes... ...como funciona eso... ...en el caso... ...con el nacionalismo turco... ...como entra en juego... ...el elemento... ...el lingüístico... ...cultural árabe... ...que siempre va a estar ahí... ...en el mundo musulmán... ...incluso cuando ustedes... ...sobre una cultura no árabe... ...como entra en juego eso... ...con el nacionalismo turco... ...y todo el tema... ...en este periodo... ...y en el que van después... ...de... ...el nacionalismo de Turquía... ...la construcción... ...de un estado nacional de Turquía... ...como... ...si entran... ...mucho en conflicto... ...qué soluciones... ...se dicen... ...bueno... ...de hecho... ...entran en conflicto... ...con respecto de... ...lo que pasa después... ...eh... ...Mustafa Kemal... ...quitado al recerto... ...una república... ...laica... ...como modelo occidental... ...donde él viajó... ...conoció... ...y trató de... ...implementarlo... ...y simplemente lo hizo... ...disculpando la expresión... ...lo hizo corto... ...y dijo... ...el Islam... ...de la puerta... ...hacia adentro... ...pero de la puerta... ...hacia afuera... ...la cultura occidental... ...es en ese sentido... ...además que... ...el interrobo... ...es el ejercicio... ...dentro de una dictadura... ...cuando cae... ...el sultanato... ...el lo que hace... ...es abolir el sultanato... ...y después... ...abolir el califato... ...recordemos que... ...el sultano otomano... ...estaba la idea... ...y a todo esto... ...que la potencia... ...esta idea... ...va a seguir... ...el sultano otomano... ...también es la califa... ...Fátima Mernesi... ...si pueden acceder... ...al texto... ...sultanas olvidadas... ...de la... ...profesora Fátima Mernesi... ...socióloga de la Universidad de Rabat... ...que está traducido al español... ...ella entrega elementos de juicio... ...donde demuestra... ...que esta fue una construcción... ...ficticia... ...de los otomanos... ...para hacerse del... ...descargo de califa... ...pero bueno... ...ese harina de repostar... ...y en el contexto... ...del Imperio Otomano... ...efectivamente... ...trae una contradicción... ...trae una contradicción... ...porque todo se supone... ...estaba bien... ...hasta que... ...llega... ...la revolución... ...de los jóvenes turcos... ...con la revolución... ...de los jóvenes turcos... ...cierto... ...establece... ...o señala... ...Al Sumi... ...llega la idea... ...del nacionalismo... ...de una cultura occidental... ...antes de esto... ...lo que predomina... ...hacia los árabes... ...es la idea del otomanismo... ...y dentro del otomanismo... ...según... ...del río... ...que estaba... ...en la bibliografía... ...ya... ...o ser del río... ...cierto... ...se supone... ...que para los árabes... ...en alguna medida... ...eso da sentido... ...y todavía le permite... ...mantenerse el árabe... ...dentro de las comunidades árabes... ...pero cuando llega... ...esta revolución... ...de los jóvenes turcos... ...y llega la idea... ...de una... ...de un grupo... ...nacional... ...laico... ...el Islam... ...progresivamente... ...o las ideas del Islam... ...empiezan a verse... ...socavadas... ...y eso va a generar... ...cierto... ...la creación... ...de una serie... ...de sociedades árabes... ...que de alguna manera... ...buscarán... ...revitalizar el árabe... ...y ahí surge... ...al alero del panesanismo... ...el árabismo... ...que lo vamos a tener presente... ...durante todo el siglo XX... ...en... ...en las provincias... ...en este caso... ...de Medio Oriente... ...así surgirá... ...por ejemplo... ...la sociedad árabe otomana... ...surgirá... ...la sociedad... ...eh... ...alcadín... ...eh... ...surgirá... ...el joven... ...los... ...la organización... ...de jóvenes árabes... ...la... ...el partido reformista... ...la sociedad... ...del pacto... ...que de alguna manera... ...buscarán... ...revitalizar el árabe... ...dentro del imperio otomano... ...pero que va a entrar en conflicto... ...con las... ...en este caso... ...con las autoridades... ...de la... ...de los jóvenes turcos... ...o la UP... ...la Unión y Progreso... ...y esto generará... ...al final... ...el desapego... ...de los árabes... ...para el imperio otomano... ...que estará... ...en el congreso de... ...parís de 1913... ...que será... ...patrolizado... 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 ...apoyado... ...por Panace... ...perdón... ...y... ...donde aparecerá... ...el paisal... ...de la casa de Rosa Chilina... ...yo tengo una... ...consulta... ...con la profesora... ...Mira Vázquez... ...me llamó mucho la atención... ...cuando... ...ella presenta... ...la imagen del cómic... ...porque... ...creo que parte de... ...la comprensión... ...o el aprender... ...en torno a un... ...hecho puntual... ...traumático... ...implica... ...cierta... ...cierta... ...forma de palpar... ...la realidad... ...o sea... ...de tomar algo... ...que se acepta... ...a lo real... ...y... ...el cómic ahí... ...un poco... ...viene como... ...a suavizar... ...esa crueldad de la guerra... ...pero a su vez... ...en la sociedad actual... ...tenemos... ...ya no los niños... ...del primer año... ...medio... ...sino que jóvenes... ...desde el primer año medio... ...que... ...juegan Call of Duty... ...y... ...matan al cubano... ...o matan al... ...a un otro... ...o da lo mismo quien sea... ...pero matan a un otro... ...por lo que se ve... ...entonces... ...es... ...es... ...hay... ...como el... ...el currículo... ...o el profesor... ...eh... ...resuelve... ...esa... ...esa relación... ...que es muy compleja... ...de... ...como enseñamos... ...un hecho traumático... ...sin suavizar la realidad... ...pero sí... ...tampoco... ...traumar... ...a aquel... ...sujeto... ...no sé si esa es... ...muy clara la pregunta... ...pero... ...más o menos... ...hace eso... ...como... ...con mucho tiempo en la escuela... ...eh... ...como todo hecho traumático... ...o hecho conflictivo... ...estaban como... ...lejos de la jaula... ...o... ...o... ...se trataban de mirar... ...con una mirada... ...más bien... ...sinfista... ...y... ...eh... ...en general... ...lo que se propone... ...es que... ...en base al desarrollo... ...como de pensamiento crítico... ...y desarrollo de... ...de habilidades argumentativas... ...lo es... ...darles herramientas... ...para... ...para la enseñanza... ...de esos conflictos... ...pero desde la realidad... ...ya... ...eh... ...eh... ...y el uso de distintas fuentes... ...nos puede ayudar... ...en ese... ...en ese proceso... ...más que mostrar... ...como... ...una visión u otra... ...es como mostrar... ...distintas posturas... ...frente... ...a un... ...a un mismo hecho... ...pero... ...aportarlo... ...pero en función de... ...revalorizando... ...es decir... ...dando como... ...eh... ...yo muestro por ejemplo... ...todo lo que es... ...un acaso judío... ...lo que yo valoro... ...es... ...como... ...ciudadanos... ...nosotros... ...debemos... ...eh... ...fortalecer... ...el respeto a la vida... ...o el respeto a los derechos humanos... ...en ese caso... ...la selección de los materiales... ...debe ser muy significativa... ...porque... ...tiene que estar... ...lejos de estos... ...estereotipos... ...o... ...entonces tiene que estar... ...eh... ...basado principalmente... ...en... ...como un material... ...más limpio... ...que no necesariamente... ...tiene que ser... ...como objetivo... ...tereolímicamente... ...porque eso no existe... ...pero sí... ...eh... ...yo creo que... ...el primer filtro... ...tiene que ser... ...eh... ...que no tenga... ...estereotipo... ...o que no tenga... ...eh... ciertas imágenes... ...que... ...que se condicen... ...con el discurso... ...que nosotros... ...queremos fortalecer... ...que más allá de defender... ...una postura a otra... ...es como defender... ...una cultura de la paga... ...una cultura que esté basada... ...como competencia ciudadana... ...eh... ...es difícil... ...como... ...como ejecutar... ...porque no es como una línea... ...es como un manual... ...que te diga... ...mira... ...sabes qué... ...cuando tú escoges... ...este material... ...tú tienes que tener en cuenta... ...este elemento... ...pero... ...es un poco lo que propone... ...el jurídico... ...y un poco lo que propone... ...eh... ...como la enseñanza de... ...a ver... ...¿hay alguna otra pregunta... ...le más profesor? Bueno, entonces... ...ahora... ...tomaremos un proceso... ...de 10 minutos... ...r頭 de самое... ...ahoraenmeynn... ...ahoraenme pues... ...ahoraenme today... ...ahoraenme de...?